Bienvenidos a mi canal, el canal de las posibilidades Lotriloto, el canal de las estadísticas. Mi gente, ya subimos el video, ya subimos el video sobre las estadísticas para todas las loterías. Busque ese video, enterese de cuáles son los números que tienen más de un año que no salen, que no salen en las distintas loterías. Entonces, enterese en ese video de cuáles son los números que nunca han salido en un día como hoy y los que más han salido y cuáles son sus posibilidades para ese día. Enterese también de cuáles son los números que tienen más de 10, más de 20 y hasta más de 30 días que no salen ni en primera, ni en segunda, ni en tercera en ninguna de las loterías. Ese video, búsquelo o al final de este video vamos a poner el link para que usted acceda a ese video y pueda enterarse de todo eso y de mucho más. Vamos a ver los números con mayores posibilidades para este 6 de enero. 6 de enero, día de reyes aquí en República Dominicana. Los números con mayores probabilidades y los que sugerimos para el día de hoy. Ahí tenemos en pantalla el 19, también sugerimos para el día de hoy, el 19, el 91, 19, 91 para este 6 de enero. 19, 91, 52, 19, 52, 19, 91. También tenemos el 67 para hoy mi gente, 67, 19, 91, 52 y el 67. Seguimos, seguimos con el 09, 09 para este 6 de enero, el 10, numerito 10, el 12 y el 76. 19, 91, 52, 67, 09, 10, 12, 76. Ocho números, ocho números para este 6 de enero para todas las loterías. Todas las loterías de todos los países. Así que ustedes saben, combinen estos números para los demás países como Guatemala, Venezuela, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Estos países pueden también combinar estos números mi gente y son valenero para esos países también. No solamente para República Dominicana, sino también para los demás países. Ahí están los ocho numeritos, ocho numeritos que tenemos para el día de hoy. Atención los que gustan jugar palés, atención los que gustan jugar palés. El palé de hoy es el 12 con el 52, 52, 12, 12, 52, 12, 52. El palé para el día de hoy. Más palés, más palés, más palés. El 0991, 0991, 0991, 0991, 767609, 7609. Y también mi gente, el 09 con el 12. 0912 para este 6 de enero. Bendiciones para este día, bendiciones para este día y mucha suerte. Recuerden, por favor, compartir el video y regalarnos un like. Si te gusta el canal, si te ha gustado la información de este video, entonces mi gente, esperamos un like de tu parte y muchas bendiciones para este día.